Como subrayado en negritas, debería decir que... De la app de la que voy a hablar, ni sabe que existo. Hola, yo soy Alicia y esto es Leer en Eon, canal de Booktube. Yo, como Tusha Loscuincles, seré tu guía espiritual y te ayudaré desde el mundo de los vivos hacia el mundo de la literatura, donde todo se pondrá en colores neos. Ok, este video también es especial. Quería hacer algo distinto para mi video número 100, pero la verdad no encontré mejor tema que contarles acerca de cómo se ha renovado mi experiencia de lectura, que realmente les estoy hablando así como desde el honestidad de mi corazón. De todos modos ya vieron la miniatura, así que no sé por qué ando generando suspenso. ¡Ya, a darle! Bookmage. ¿Vale la pena leer en Bookmage? Bueno, ahí les va mi experiencia como usuaria. Es que miren, una cree que es joven y de repente ya te chasquean las rodillas como totopos y no sabes ni qué onda con TikTok y prefieres editar las cosas en Premiere porque de plano no le entiendes a la plataforma. Y es ahí cuando ya te pesa la edad y es como... Tenía mis dudas respecto a usar la plataforma y es interesante porque el formato, el medio de lectura no cambia. Yo tenía mi Nook, The Barnes & Noble. Es más, aquí está, toda madreada. Pero aquí está, aquí leía yo. Y pues aquí leí yo felizmente mis PDFs por años y años. Tenía tablets, también leía digital ahí. La mitad de la prepa y toda la carrera tomé apuntes en mi laptop. Todos mis textos los he escrito en computadora. En fin, no soy ajena a la experiencia de lectura digital. No obstante, pues sí tenía mis dudas. Ahora sí que probar cualquier cosa nueva y pues poner tu dinero, pues obviamente siempre genera dudas. Digo, hay que ser cautelosos, por supuesto. Y claro que leía en papel. Me encanta leer en papel, pero es que a la hora de la hora hay editoriales españolas que no distribuyen todavía esos libros aquí. O incluso sí llegan como páginas de espuma. Pero yo me estoy ya de, me urge, me urge. Se me cuecen las habas por leer el libro. Y pues ya, tómalo, pues lo prefieres leer en digital. Y claro, también he leído en Kindle. Pero aquí, ¿cuál es la cuestión con Bookmeat? Se le ha llamado el Netflix de los libros. Y es básicamente como suena. Tú pagas y a cambio obtienes toda una biblioteca de contenido. Libros, cómics, audiolibros. Y al inicio yo creí que solamente estarían los libros de editoriales grandes que se pueden permitir como este tipo de transacciones. Porque a mí me sonaba muy raro. ¿Cómo que pagas 79 pesos al mes? Y a cambio te dan como libros casi casi recién lanzados de editoriales por doquier. Entonces yo dije, es que esto, no lo sé, Rick. Pero no, o sea, si hay editoriales grandes, pero también hay editoriales independientes y que yo quiero mucho, como páginas de espuma, Arlequín, Dharma, Paraíso Perdido, Antílope, etcétera, etcétera. Sexto piso, que suben sus libros ahí. Les juro que Bookmeat no sabe que existió. Y pronto descubrí que cada editorial decide cuántos libros sube y qué tan pronto. Porque, por ejemplo, sexto piso tiene creo que como 110 libros de su catálogo. Y por otro lado, Dharma tiene pues solamente 10 libros de su catálogo. Pues ahí tienes que ir investigando, tienes que seguir a las editoriales, tienes que ver qué libros hay. Tienes que pasarte un ratito acostumándote a la plataforma porque primero sí te confunde un poquito. Pero luego ya, le agarras la onda y ¡pum! Puedes crear tus estanterías. Yo tengo una de ciencia ficción, de fantasía, de temas del ámbito editorial. Puedes seguir a las personas que quieras. Puedes incluso poner como, apuntarte en la lista de espera. Decir como, avísame cuando esté disponible este libro para que Bookmeat te avise cuando la editorial lo suba. Tránsito editorial, escúchame mi plegario, por favor, ya suben los libros. Y pues la verdad sí es todo el mundo a descubrir. Eso sí, me gusta más como en, creo que es Google Libros. Yo creo que así es Google Libros, que cuando cambias la paginita sí se ve como que cambia en diagonal la página. Y es que tiene volumen, tiene sombrita. Me gusta más esa transición de cómo cambias la página. Y aquí pues lo típico, ¿no? Con el dedo, incluso con los botones de tu volumen lo puedes cambiar. Y ojo con esto. Eso de que lastima el ojo leer en digital por la luz, sí es verídico. Y muy tarde descubrí que tú le puedes poner modo nocturno automático. Que pasados, no sé, las 6 de la tarde ya lees pues en modo nocturno. Aunque me gustaría que hubiera un modo más que nocturno que bloqueara la luz azul y solo hubiera como amarillita la pantalla, ¿no? A la hora de reseñar hay ciertas frases hechas que puedes simplemente seleccionar para que esas sean tu reseña del libro. O puedes simplemente a la antigüita escribir tu reseña con tus letritas y se acabó. Y me gustaría que hubiera un poquito más de diversidad porque uno puede sentir lo que sea respecto a un libro. Me gusta mucho que todo lo que subrayes lo puedas guardar como citas. Eso sí, a veces el celular se me chispotea y intento seleccionar algo y se va como a la siguiente página. Ya tengo a cabo como 8 párrafos subrayados y se me chispotea. O quizá nada más tengo las uñas bien largas como Drac. Pero la verdad, la verdad, el punto clave de inflexión por el cual me he estado gustando es por el precio. Porque miren, es que la pobreza, la pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. O ahorro mis pesitos para comprarme un libro en físico. O pues hago la mensualidad y leo lo que se me antoje. Y ya si un libro me gustó así mucho, mucho, pues lo compro en físico. Que fue justo lo que hice con Tsunami. La verdad leer en digital me ha salvado la vida. Pero en general, Bookmate me parece una plataforma muy dinámica con muchas opciones. Tanto de personalización y un catálogo muy amplio que cada vez se vuelve más grande. Me gustan muchísimo los editoriales que se han sumado. Tengo como 4 libros empezados porque la verdad estaba yo como chivo en cristalería. Añadiendo todo y revisando todo y siguiendo a todo y a todos. Y pues nada, me gusta muchísimo la pluralidad de opciones. Sí, Bookmate no sabe que existo, pero por favor adóptame, tío Bookmate. Fíjense que creo que esto es muy relevante en las discusiones recientes acerca del acceso a la cultura. Si es ético o no leer en PDFs. En este caso me parece una buena opción, un buen punto medio entre aquellos que muy justificadamente dicen que el salario mínimo de una persona en México no alcanza para comprar libros. No tienen tampoco tiempo para comprar libros. Y si alguien se descarga un PDF tampoco es como que es el diablo. Y pues hasta acá nos quedamos por hoy. Espero que esta conversación mía acerca de mi experiencia en Bookmate te haya servido para decidir si quieres usar la app o no. Si te gustó el video, ya sabes, dale like, suscríbete, comenta, comparte, comenta por favor, porque si no el algoritmo de YouTube me sepulca en la ignominia. Compártelo con tus cuates, si tienes alguna recomendación déjamela en los comentarios y yo aquí andaré checando. También te dejo los datos de mis redes sociales y mi blog y las revistas en las que colaboro. Cuídense, lávense las manitas, esténse al pendiente, nos veremos próximamente en el canal y bye. Se los cuincle fuera. ¡Gracias!